Venga, como venga, bailando, moviendo muy bien los pies, para un lado, para otro, gozalero. Las Navas de Río Frío, conocidas comúnmente como las Navillas, ha vivido estos días sus fiestas grandes. El punto y final lo ha puesto la procesión de San Antolín, que se celebra siempre el mismo Día del Santo. Esta procesión supone el camino de regreso del santo a su morada, la ermita, una semana después de haber salido en romería hacia la iglesia. Normalmente, aunque es día de trabajo, la gente viene, toda la gente del pueblo suele venir a la procesión. Todo el que puede, hombre, hoy se notará un poco porque es día de trabajo, pero todo el que puede, intenta venir. Pues ahora mismo la haremos despacito, porque a la gente le gusta ir despacio, las niñas irán bailando, y luego habrá la subasta de las andas, la subida del santo al trono, y después habrá un pequeño refresco también allí en la ermita para todos. Acabamos con esta procesión, luego tendremos una orquesta, pues un poquito de tiempo, porque ya la gente hoy se marcha y mañana la gente trabaja. Pero como es el Día de San Antolín, pues tendremos una pequeña orquesta también. Para que no se venga gente, entre medias. Para que no se venga gente, entre medias. El santo recorre la distancia que separa la iglesia de la ermita. Acompañándole niños y niñas ataviados con los trajes regionales, bailan jotas demostrando así lo aprendido durante el año. Acompañándole niños y niñas ataviados con los trajes regionales, bailan jotas demostrando así lo aprendido. Una vez que el santo llega a la ermita, se subastan las andas y la subida al trono de San Antolín. Es sin duda el día grande de las navillas que finaliza así las fiestas, en las que también ha habido orquestas, actividades para niños, comidas populares y mucho más. Terminamos hoy, que es el día de San Antolín, el día grande para nosotros. Ahora vamos a hacer la procesión, llevamos al santo hasta la ermita. Las niñas irán bailando y terminamos. Tenemos luego una orquesta y hoy terminamos. Hemos tenido la semana cultural empezó el día 23 y luego la fiesta el día 28. Hemos tenido prácticamente de todo, cosas culturales, gastronómicas y de todo. Hay fenomenal, todo muy bien.